Bueno señores, lo primero que hay que hablar es de la suegra, la suegra fue censurada, les voy a explicar, todo es, como que se dice, esto es por asunto de fondo, no de... Explícamelo a ver si entiendo. Le explico, miren que sucede, realmente el tema, si usted lo lee, léalo, yo les mando a todo aquel, porque la gente está ahí que... ¡Ah, qué! Porque miren, 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 como dice Manolo Zunalo, me interpreta, dejemos de estar de mente prestada, y diciendo, y diciendo, aquí los urbanos, Chedi García, aquí los urbanos tienen una radiografía pornográfica, what's up for it, what is it, mi amor, independientemente de que aquello está mal, a mí, por mí, por mí, por mí, por Juan Esteban, el que usted está viendo aquí, que hoy tiene cabello y anda con un blusón, este, por Juan Esteban, por mí sonará todo igual, por mí, sonará todo sin censura, quien tiene que tener control es usted, y que existieran radios temáticas, radio para niños, radio para adolescentes, y radio para adultos, para mí fuera así, porque, por ejemplo, para los adolescentes, radio Disney, ahí tú no escuchas un tema urbano, para adolescentes y niños, para nosotros los ancianos, que queremos estar informados, ahí está la Z101, el sol de la mañana, y esa gente, para los muchachos urbanos, ahí está Mortal, Kakú, 94, Mix, Power 103, a los foques radio show, todo eso, entonces, yo siento que usted como papá, te va a llevar muchachos para el colegio, usted para el colegio se lo lleva, escuchando radio Disney, no, que se puede, yo digo, yo, eso pienso yo, ahora, eso pienso yo, ahora, en este país, por salir a lo batón, en algún momento determinado de la vida, se hizo la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para regular la radio y la televisión, lo que sale al aire, por antena, por las ondas hercianas en radio, no lo que sale en el Spotify, ni lo que te sale a ti, en el Apple Music, o en el Apple Music, entonces, la comisión, censuró suegra, de la radio nacional, porque decía, tu maldita madre, y también porque decía, que tiene un doctorado en joderme, más que incitaba a la violencia, las razones, son válidas, la canción manda a envenenar a suegra, a tirarla por un barranco, es violenta, al igual que es violenta, la canción que dice, rata de dos patas, culebra ponzoñosa, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastralo siendo el más maldito, comparado con Dios, se queda muy chiquito, eso es violencia también, al igual que es violencia, muchísimas otras canciones que no han sido censuradas, pero para mí, que el, a Joseph, es que se llama, el de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de Esa de Fonía, él y la suegra se llevan muy bien, y la suegra dijo, mi amor, quita esto, te voy a decir una cosa, está bien, todo lo que tú digas, pero, de corazón, de corazón, si tú lo analizas, lo Andri, realmente la canción es violenta, obviamente es violenta, porque manda prácticamente a la suegra, en sentido general, obviamente el que lo oye sabe, que prácticamente dice que la tira por un barranco y todo, si, pero tú sabes que Romeo reaccionó, pero no siento que, que tampoco, se tuviese que hacer ese, ese, no, está bueno que pase, ahora se promueve la canción, la gente la consume más, para mí, para mí, Dios mío, qué vaina, para mí es muy difícil, como que, como que hacer esto, porque si yo me siento, hacer una radiografía a ustedes, de muchísimas baladas, que suenan todos los días, son igual o peor que es, claro, se te iba a decir, hay muchas canciones, que son baladas de antaño, que igual, incitan a la violencia, incitan al maltrato, a todo, a todo tipo de cosas, y realmente, simplemente porque están disfrazadas, no la censuran, pero es lo mismo, prácticamente, pero mira, en este caso, Romeo reaccionó, ante la censura de la canción, y vamos a compartir con ustedes, el mensaje que Romeo, a mí sí me gusta esa canción, a mí me encanta la canción, ¿te acuerdas cuando éramos cantando? esa canción, él dice, grabamos el video de Suegra, septiembre año 2022, no estaba en mis planes lanzarlo por ahora, sin embargo, a raíz de esta censura, en las emisoras de República Dominicana, voy a adelantar mis planes, en este caso, él dice, ojo, hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas, o las tres cosas, para no poder notar, que la canción, tanto como el video, solo, fue, con intenciones, de homenajear, una vez más, a la República Dominicana, a la dominicanidad, cobran para YouTube, para verlo, Romeo, baja aquí, que no te duele esa censura, mijo, que no te duele, que no te duele esa censura, total, la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Espectáculo Público de Radiofonía, solamente acciona, cuando hay presión social, de alguna u otra forma, o solamente reacciona, cuando le están, quizás atacando, posiblemente, cojan un día, me manden una, una, ¿cómo se llama esto?, una notificación, porque yo estoy hablando de ellos, y dije ahorita, la palabra, tu dita madre, por ejemplo, puede pasar eso, aunque esto está, en origen digital, y solamente para BHF, aunque cuando él dice eso, no lo dice, de forma irónica, sino como una forma irónica, de forma irónica, donde que maldice, y dice la madre, y suena así, sí, de forma irónica, pero que cosa, cosa de la vida, cosa de la vida, o sea, no estoy en contra, de que la hayan censurado, lo que quiero decir, es que si por mí, fuera así, por mis creencias, y por lo que yo opino, fuera, aquí no se censurara nada, aquí hubiese, como en todos, como en muchas cosas, hay clasificaciones, y esas clasificaciones, fueran así mismo, para canales de televisión, para emisoras y demás, y nosotros, como padres, somos los que tenemos que regular, que escuchan nuestros hijos, en este caso, la canción incita a la violencia, Romeo reaccionó, adelantó sus planes, lanzó el video, el video es un homenaje, a la dominicanidad, aparece el vestido de Balbuena, uno de los grandes personajes, de nuestro, gran artista, Luisito Martín, o sea, que en pocas palabras, hay que decir, que Romeo nunca se ha despegado, de la dominicanidad, la bachata, es dominicana obviamente, y hasta el sonido, de ese tema, es bien bachata grajo, como decís. Yo conocí la suegra, ¿te dijo dónde? En el Seibo, me la pusieron en un colmadito, ahí, donde estaba mi hermana, haciendo en un unap, y me dieron suegra, y suegra, y suegra, y suegra, que yo la bailé, y me la aprendí, y después, pero mucho después, fue que vino lo de ahora, porque no tiene rato, pero ya. Señores, Anuel dice que los hombres facturan, ay, que poco creativo, con mucha suerte, Aulio. El pobrecito. Sí, poco creativo, porque eso ya lo dijo, eso ya lo dijo Shakira, ya lo dijo Shakira, los hombres no lloran, los hombres facturan. Yo te voy a decir algo a ti, mira, yo no igualé la noticia, porque yo estoy, yo estoy encarepado, con ese muchacho, el carajo. Ay, ay, ay. Porque, la víctima, la víctima, los hombres no lloran, los hombres facturan, los hombres no lloran, los hombres facturan, hermano, hermano, o sea, como Anuel se está manejando en sus redes sociales, cualquier interpreta, que fue como que esta muchacha, que Yailin le hizo algo. No, pero tú sabes que eso es forma de llamar a la atención. La mía es Yailin, la mía es Yailin, aunque a muchos no les guste, la mía es Yailin, y yo siento que él está como que, como que, como que le hicieron algo. Él no hacelo, yo creo que se fue de manera burlona. No, porque no, mi amor, pero miren, que es igual que cuando subió la foto, ya estoy regresando a mi, a mi, a mi cosa, a mi nueva, a mi nueva forma, que comenzó a engordar y todo. Imagínate, tú que te puedes fregar. Pero señor, por si acaso, para que ustedes sepan, Mozart está preparando su lanzamiento. ¿Va a tirar eso que antes? Mozart no llora, Mozart factura. Y después va a salir, ya le tendrá. ya por el, sí, bueno, tú vas a ver, tú vas a ver esa vagina. No señor, no se puede. Pero bueno, nos vamos a la pausa con el video del día. Ponte el video del día. Con nuestro amigo Fruby, mírenlo ahí, que Fruby fue el concepto de, de Manicruz. De Manicruz, se viste el tema de Manicruz. Manicruz, hay que decirlo, y con ese video me voy a la pausa. Manicruz acaba de sacarla por los 411. Llenó el Palacio de los Deportes a Merengue, con sus temas. Lo que no hizo Raúl. Para todo aquel que iba teorizando que el Merengue está muerto. Lo que no hizo Raúl Alejandro. Y como lo dije esta mañana, lo voy a decir ahora, y con la misma cara de pique que lo dije esta mañana, me encantaría ver, cuando estaban todos, y que Merengueros Siglo XXI, que lo hicieron al Merengueros Siglo XXI, en vez de apoyar al nuevo talento, era para los viejos seguir diciendo que, lo que se hace ahora no Merengue. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Hasta Manuel Turizo grabó un Merengue. ¿Eh? Ahorita voy a poner a teorizar todo, en vez de sacar tema, aprovechar que se han pegado todo en TikTok. Conchones. No voy a la pausa. 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 No voy a la pausa.